¿Cómo están? Ahora les traigo la actualización de Amanda La Aventurera. Oh. Oh. Me puedo mover. Me puedo mover. A ver. Ay, este, extraño la cámara anterior. Déjame salir. Déjame salir. ¿Qué es eso? Es un garrón. Es un garrón. Ah. Ah, ¿me puedo agachar? Ah. Oye, Amanda. T-Bag. Uuu. No mires, es muy tarde para mí. Perdón por lo que hice. Espera, ¿es ella? No, ¿qué tanto ha estado haciendo? No entiendo el resto. Te agarra de la tele. Es lo que dice ahí. No hagas nada que haga ella o que te diga ella. No dejes que te tome. No. ¡Cuey, Grace!